Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 21 de Logi, fuera de la support Y vamos a jugar una partida con Jax con skin personalizada de Galondorf de Wind Waker La verdad es que esta skin, en cuanto la he visto, ha sido brutal O sea, me recuerda un montón, bueno, me recuerda, no, es Galondorf literal Porque mirad, en cuanto a aspecto visual, es clavadísimo Para mi gusto, o al menos en opinión personal, claro está The Wind Waker es uno de mis finales favoritos de la saga de Zelda Si lo habéis jugado, de verdad, es un juegazo Así que nada, vamos a jugar una partida con Jax en la top lane Muchos de vosotros estaréis preguntando, ¿por qué estás jugando con las Morphys? No estás jugando en la main Básicamente porque hoy no he tenido prácticamente nada de tiempo He jugado unas cuantas partidas en la main con Jax Y es que en todas, y cuando digo en todas, ha sido increíble O sea, yo por ejemplo salía de línea 7-0, 6-0 Y estoy acostumbrado yo a un ritmo en mi canal En el cual tanto el comentario como las jugadas Como lo que vendría a ser la partida en sí sea muy buena, ¿no? Por lo tanto, yo salía bien de línea El comentario era bueno, pero al fin y al cabo la partida O sea, acababa perdiendo O simplemente había mucho flameo entre la gente Porque se perdía, uno fedeaba, otro le flameaba Y yo no quiero eso, ¿vale? De vez en cuando sí que traigo alguna partida que otra En la cual hemos perdido, pero ha sido una partidaza Y está súper tensa y está chula verla Pero no acostumbro a traer partidas en las cuales Sea una partida que pierdes y que tú salgas bien O que yo en este caso salga bien Pero que la gente y el ritmo de lo que vendría a ser la partida en sí Sea de bastante flameo, ¿no? Eso no me gusta nada Así que obviamente esas partidas no las voy a subir Y por eso mismo he optado por subir una partida en las Murphs Básicamente, ¿vale? No sé cómo va a salir Obviamente esta gente pues no creo que sea diamante No tengo ni idea, ¿vale? No sé si son diamantes o si son platinos Porque no lo he mirado en el Don Nexus Lo que sí que sé es que vamos a intentar hacer una buena partida, ¿vale? Que para eso estamos aquí Y a ver qué es lo que sale A ver, esta Isla Hoy de momento podría acabar muriendo Voy a tirarme la poción, ¿vale? Pero esa Isla Hoy a nivel 2 creo que va a acabar muriendo Porque yo voy a subir antes que ella Y me voy a tirar, pero vamos, del tirón, ¿eh? Del tirón es del tirón Vale, tiene un poquito de vida Aún así creo que no va a ser suficiente esa vida como para aguantarme Voy a baitearle, ¿vale? Voy a dejar que venga aquí A ver si quiere algún minion A lo mejor no viene por ningún minion A lo mejor sí Vale, eso por ahí, perfecto Vale, está muerta, está muerta, está muerta, está muertísima Debería de morir, vaya Al menos el último tip del prender debería matarlo o no Ostras, pues no ha muerto Pues no ha muerto, chaval Se ha quedado ahí a nada, ¿eh? En realidad Se ha quedado con poquita vida Mala suerte, la verdad Sinceramente Un poquito de mala suerte hemos tenido ahí para matarla Pero no pasa nada, ¿vale? Vamos a ir a tirar los tentáculos Porque si no me van a acabar matando Y tampoco me hace mucha gracia Los minions en lo general van a pushear bastante Así que eso está bien Pero... Uf Hay que matar un poquito los tentáculos estos Vale, perfecto Me llevo algún minion que otro Y me voy a ir para base No sé si tiene... No sé si tiene el flash No sé si tiene... Tampoco muchas cositas más Pero... Ha sido una putada para nosotros, ¿eh? No haber... No haberla matado Bueno, vamos a coger la espada larga Nos vamos a coger también una... Una poti, ¿vale? Una poción Y vamos a darle caña Bueno, de momento Hemos empezado ahí muy agresivos Es lo que viene siendo Jack realmente Pero no hay problema, ¿vale? Ya sabéis Y la OI es un muy buen campeón De hecho Ahora mismo que está gratuito Muchísima gente lo está usando Y está viendo que está demasiado, demasiado roto Y yo lo sigo diciendo O sea, y la OI, los tentáculos Te curas una barbaridad Aún así yendo full tank Que quitas como si fueras full daño Y eso no tiene ningún sentido Probablemente no saca así en competitivo O sea, yo estoy prácticamente seguro Que le nerfearán Para cuando sacan el competitivo O al menos mínimo Eso espero Y seguramente sea así, ¿vale? Ok, comentar cositas sobre Jack Es un muy buen campeón De hecho, para mi gusto Uno de los más snowballs En cuanto a top lane se refiere, vaya Y lo recomiendo Y siempre lo voy a recomendar En cuanto a mecánicas Bueno, no es el típico campeón Más fácil del mundo Pero tampoco es que requiera Unas super mecánicas Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Que no es súper complicado Pero tampoco es súper Tampoco es súper fácil Hay gente que dice que Jack Es súper fácil Porque te mata de un combo Y toda la pesca Pero realmente no lo es, ¿vale? Vale, esto por aquí Perfecto Vale, bien Creo que está muerta Y la OI O al menos Al menos le vamos a quitar Bastante vida, ¿eh? Vale, perfecto Primera sangre ahí Que se va para nosotros bien Así que Güey O sea, una primera sangre Muy rica para nosotros Vamos a seguir puseando Un consejo que os doy Para Jack, ¿vale? Realmente cuando jugáis Contra un campeón de rango Que podría ser Lulu Intentar maxearos la Q Intentar no Maxearos la Q ¿Por qué? Porque el CD Lo tendréis cada vez a menos Y al ser un campeón de rango Necesitaréis muchísimo El gap closer Para poder llegar hacia él ¿Vale? Gap closer significa Habilidades que puedas llegar Hacia enemigo Que podría ser La Q de Lee Sin La Q de Jacks Etcétera, ¿vale? Una vez que jugáis Contra rangos Pues hacéis eso La Q Y si jugáis contra Campeones Melee O que los tradeos Pueden ser bastante Igualados Os maxeáis la W ¿Vale? Así que Ese es el consejo Que os doy hoy con Jacks Un muy buen consejo La verdad Ojalá Ojalá yo cuando Estaba jugando A League of Legends Desde el principio Hubiera tenido Este tipo de consejos Lo digo totalmente Desde mi punto de vista Porque yo siempre he querido Yo cuando juego A los videojuegos Siempre me gusta Pues intentar ser El mejor No, más que mejor Intentar ser bueno En lo que hago Ya sea en los estudios Ya sea en jugar Un simple videojuego O ya sea en una carrera A la pata coja Con mi padre ¿Sabéis lo que quiero decir? No, soy bastante competitivo Y me gusta siempre Intentar dar lo máximo De mí Entonces Si yo hubiera tenido Alguien que me diera consejos Joder Estaría enormemente agradecido Así que por eso mismo Intento O creé este canal ¿No? Para dar este tipo de consejos Que creo que mucha gente Le mola bastante Vale Aparte de eso Daros las gracias Por todo el recibimiento Que están teniendo Las skins personalizadas Realmente El feedback Que estáis dando Los comentarios Son buenísimos Me está encantando Que a vosotros os encante Básicamente Puede parecer muy moñas Pero realmente Os doy las gracias Por las skins Que esta skin Por ejemplo Me la pasa de un suscriptor Y dice Oye tío Esta skin está brutal Y realmente Si está brutal Esta skin Y lo estáis comprobando Porque estábamos Está muy chula Si señor Vale Vamos a ir a comprarnos De primeras Lo que vendría a ser El sable De las aguas estancadas ¿Vale? Y después del sable Iremos probablemente A por el A por la guinzo ¿Vale? El sable Básicamente Para tener un poquito De ralentilación Y un poquito De sustain Y toda la pesca Vale Un poquito Un combo por aquí Vale Bien Vale Cuidado Cuidado No Cuidado No Que se está muerto Vale Bien Es nivel 5 Vale Es nivel 5 Así que Deberíamos de escaparnos ¿Vale? Deberíamos de escaparnos Bastante fácil Si llega a ser nivel 6 Si podría haber sido un problema Aún así No me preocupa ¿Vale? Puedo farmear un poquito Por aquí Tengo la E aún Porque Warwick Es un campeón Melea al fin Al cabo Y aunque sea nivel 6 Tampoco creo que me pueda Acabar matando Vale va a venir Va a venir Le metemos Vale buena Buen flash Ahí se le ha ido Bastante la olla A nuestro Kha'Zix Pero bien Bueno ahí por parte De Kha'Zix Haciendo un poquito De presión Siempre está bien Acaba forzando el flash De Warwick también Así que Good job Vámonos para base Minutos 7 54 minions 2-0 para nosotros Bastante bien Nos compramos el sable Como ya he dicho Compramos botas Compramos pink Y nos vamos directamente Para la top lane De nuevo Entonces Algo que os tengo que comentar A ver En cuanto a primeros ítems El sable está muy bien De hecho Los jugadores de Jax Que juegan muchísimo A este campeón Suelen cogerse El sable A su vez Estancadas Para la antiación El sustain El poquito daño Que te otorga Y ya está Y luego va por la guinzo Del tirón Después acaba El sable Que sería para una Extech Y después va Una trinidad O una estera Etcétera ¿No? Aún así vamos bien Lleva teleport Y la hoy Así que Ya sabéis que Teleport Es un poquito peor Que el prender Al menos en términos De De la top lane ¿No? En cuanto a uno Contra uno Y toda la pesca Entonces eso Eso se tiene bastante en cuenta Vale Este y la hoy Está muertísimo Chaval Vale Perfecto Rachar asesinatos Para nosotros No tiene mucho que hacer ¿Vale? Jax es un campeón Que a la que pilla Un par de ítems En early game Eres prácticamente Un cerro a la izquierda Si te enfrentas a él ¿Vale? Ahora bien Si Jax empieza mal El early game Lo puede pasar muy putas Ahora bien También es verdad Que si llegas a un late Jax por muy mal que vaya Un Jax Sigue siendo un Jax Y te puede reventar Si pilla ítems ¿Vale? Pero en un early game Contra un y la hoy Lo tenemos bastante fácil Y sobre todo Si le hemos sacado Un poquito de ventaja Bueno Voy a meter el ping por aquí Ahí lo llevamos Siempre hay que tener Un poquito de visión Por estas zonas Y podríamos hacer ramming Podríamos ir a intentar Matar a Lux Podríamos ir incluso Al azul O sea Minuto en 9 Estar al azul Sería muy raro ¿A que si? Sería muy raro Que estuviera al azul Igualmente Vamos a ver si podemos matar A Lux A ver Lux Lux Vale Perfecto Metemos el Stull Meteré la Q Eso ha sido un poquito Un poquito tarde Un poquito bastante tarde Pero vale Me lo quedo Y vamos para top Ese flash está bien forzado La siguiente vamos a intentar Matarla Pero si Está bien el intento Oye Siempre que gastes un flash Te salen muy worth it Aquí estará Y la olla Si es que era más claro El agua Venga Vámonos para allá Vámonos para allá Que yo no quiero saber Nada de ti No tengo mucha maná Y no me quiero enfrentar La verdad Vale Está el Warwick también Me van a quitar el War No No me van a quitar el War Que he puesto Eso era un War No Si era un War Vale Si me estaba yendo la olla Sabes Ahora mismo Podríamos vaquearnos Ahora mismo que Warwick Está aquí Hace presión para mi Por lo que Yo no voy a poder hacer nada Prefiero vaquearme Y una vez que vaquee Pues Me pillo Me pillo lo siguiente Que sería un pico Me compro otro pink Y Y un par de pociones No me vendría mal Un par de pociones Así que lo vamos a hacer De hecho Es una muy buena opción El pink este es muy bueno Pero voy a coger otro Por si acaso me lo acaban quitando Sabéis Hay que Hay que ser precavidos Hombre Venga vamos para Toplane 72 minions Vamos a darle cañita a esto Las runas y las maestrías A pesar de estar en la En la smurf Si que las tengo bien Son las mismas Que uso para AD Carry Y al menos Todos los jugadores Que juegan a Jax Suelen usar las mismas Las mismas runas De AD Carry Así que Totalmente recomendadas Muy buen Muy buen campeón Muy buenos ítems Muy bueno todo Y aparte Brutal Y encima con esta skin Pues ya Ni te cuento Vale Cuidado con el Con el Gathix Que está subiendo A ver Eh eh Cuidado Vamos Ah creo que no vamos a poder hacer nada No vamos a poder hacer nada A ver Podría tirarme Lo malo es que Ahí no voy a poder matarla Tío No voy a poder matarla Bajo torre Ni de coña Sabéis Porque tiene Tiene bastante vida Es un campeón Bastante tanque Lo general Y solo tiene un bacteriófago Pero ya lo he comentado Ese campeón Es de los pocos campeones Que con un bacteriófago Te revienta la vida Y más Y full tanque También te revienta Porque parece que vaya full daño Vale Seguimos pusheando Vale Bien Vamos a ir quitando los tentáculos Vale Es el primer Para mi gusto Es el 80% De gameplay De Hilaoi Quitar los tentáculos De las zonas Cercanas a ella Así que intentar Quitarlo siempre que podáis Esto que se va a llevar Pues media torre Por los Por los minions Más o menos Sí Una media Media vida de la torre No está mal En el siguiente push Incluso podríamos quitar bastante Lo malo es que Hilaoi estará muy cerca Y no podríamos acabar tirándola Pero Eh Oh Cuidado Cuidado con el Cuidado con el Warwick Voy a intentar Voy a intentar Hacer un Un 2 contra 1 Voy a intentar Hacer un 2 contra 1 Vale 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 Bien 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 Perfecto Vale Perfecto Bien 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 Seguimos 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 Lo voy a meter A prender A Hilaoi Para que no se cure Muchísimo Y esto es una Doble kill Para mi Muy rica Lo hemos hecho Muy bien La verdad Lo hemos hecho Bastante bien Porque hemos estado Pensando Como hacerlo Como no Primeramente Lo que tenéis que hacer Es meteros en un arbusto Para que ellos No tengan nada de visión Vale Y una vez que no tienen Nada de visión Pues ir a por ellos Si entran Mejor Pero si no entran Pues vais a por ellos He tirado la E Justo para que ese Warwick Con su ultimate No me quitará mucho vida Y el primero Hay que matar al Warwick ¿Por qué? Pues porque tiene la ulti Y aparte porque Autoataque Te puede quitar más que Hilaoi Que simplemente Con los tentáculos Por lo general Y una vez que ya Hemos matado a Warwick Porque no tiene Prácticamente nada de vida Pues Pues vamos a por Hilaoi Con el prender No tiene nada de curaciones Con esa Q Y ya está Fácil y sencillo Y para toda la familia Venga va Vamos para allá 5-0 0-7 en general Que vamos Y ojalá fuera un arranque Macho Ojalá fuera un arranque Bueno Ya traeré Ya traeré a Jax De hecho Estoy trayendo a Jax Porque me la habéis pedido Mucha gente Mola bastante O sea es un campeón Bastante Bastante popular Jax en lo general Y eso me gusta O sea a mi siempre me ha molado Jax Y está muy bien Ahora mismo Venga Vamos a cogernos la Guincho Que la tenemos ya Y lo tenemos 1925 Justísimo Loro Pero bien Y seguimos pusheando Vamos a seguir pusheando En top Vamos a seguir haciendo punish Si viene el Warwick Pues intentaremos Seguir matándolo En 2 contra 1 Y si no viene ese Warwick Pues Pues seguimos tirando las torres Las cosas como son Lo que debería hacer Hilaoi Para hacerme counter Counter split push Debería de De intentar Quedarse Quedarse En su torre Vale E intentar pillar Cuantos más tentáculos Mejor Para así con una W Limpiar toda la oleada Que venga Entonces a mi me obligaría A ir Tanto a mid O como O como a botlane E intentar hacer un poquito De presión allí Pero no lo está haciendo Así que mejor para mi Esa Lux Que está muerta Vale Buena Perfecto Ese Warwick Que no ha tirado ulti Si llega a tirar la ulti Un poquito antes Esa Morgana Podría haber muerto Segurísimo Y ahora se puede escapar Incluso Ahí la ha liado El Warwick Ahí la ha liado un poquito ¿Se va a salvar o no? Vale Sí Se va a acabar salvando Y ha sido mala El Warwick Más que otra cosa El timing ha sido Bastante malo Como ya digo Esta partida No es de diamante Ni mucho menos Esta partida Creo que estará sobre Sobre plata Sobre oro Diría que sobre oro Oro alto A ver Oro 5 Oro 4 Más o menos Oro y plata Esta partida Ellos tienen muchos Platas De hecho creo que son Todos platas Y en mi partida Yo soy el único Oro 4 Y luego hay un oro 5 También Va y la hoy viene Y la hoy viene Y la hoy se va Porque contra mi Compañero Va a ser que no puedes Hacer nada Es que es lo que hay O sea lo siento mucho Pero No puedo hacer nada Y además pues Estoy enseñando un poquito El gameplay de De Jax Que es muy Es muy sencillo La verdad No tiene mucho que hacer Es split push puro y duro Como un Trindamer Vaya Y a seguir reventando Otro día Ya traeré Ya traeré la main Con Jax Aunque ya lo he traído Al canal bastante Vale Minuto 15 Seguimos Ahora voy a ir a por La pistola Extech Como siempre comento Mirar en los nexos Siempre es importantísimo ¿Vale? ¿Por qué? Porque en los nexos Lo que te hace es ver Las maestrías y las runas Que lleva el enemigo ¿Y eso para qué sirve? Pues para ir A ítems AP O ítems AD Sobre todo en un Jax En la cual Le viene Es híbrido Y le viene muy bien Los dos Me interesa muchísimo Porque ir a por La pistola Extech Para esta y la hoy Que no tiene nada De resistencia mágica Es mejor que no ir a por Una hoja de rey Que ella sí que tiene Algo más de defensa física ¿Sabéis? Por esas cosas Simplemente Vale Vamos a ir por aquí Este Warwick Que podría acabar muriendo No me ha dado visión ¿Eh? Ahí No me ha dado nada de visión He llegado bastante tarde Y creo que voy a ir a por el Creo que voy a ir a por el siguiente Vale Ese acaba muriendo Perfecto Vale Ese también acaba muriendo Asesina todo doble para él Y no he tirado flash No quería gastar el flash O sea No he tirado el flash Y este pink sí que lo he acabado quemando Tenía el de arriba Pero bueno Da igual Es un pink Que tengo mucho oro Ahora mismo no No me viene de un pink ¿Sabéis? Voy a ver si puedo matar al Warwick De hecho ¿Tiene ulti Warwick? Podría tenerla ¿Eh? Podría tenerla aún así Aunque la tenga Vale La tiene Esa vaina no creo que acabe muriendo No debería de morir Y este Warwick está Pues muertísimo Vale Se ha llevado Se ha llevado la kill ¿Cómo se ha llevado la kill, tío? Vale Voy a tirarme la ulti Cuidado, eh Cuidado Cuidado Ni leches Vamos a por esta Lux, hombre Vale Muerta Vamos a por irla hoy ahora Metemos el stun Vale Perfecto Stun tirado Y asesino de doble para nosotros Bien, 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 bien Ok Madre mía Vamos 8-0, eh 8-0 148 minions Esto parece una pasada Es una barbaridad esto Vale Siguiente Vamos Dampkench Dame un poquito de juego, hombre ¿Dónde? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Varus? No ¿Otra kill se ha llevado? ¿En serio? ¿Cuántos KS me ha hecho la vaina? Me ha hecho 3 KS, ¿no? Las 3 asistencias son de KS puros de la vaina Qué cabrón, tío ¿Cómo va? 5-1 5-1 Va la vaina Madre mía Vale, vamos a ir a por pistola Extech Vamos a pillarnos también botas de rapidez Y vamos a ir a por... Eh, cuidado Cuidado Pelea Pelea, pelea Eso es un autoataque, eh Autoataque del Varus No le va a dar tiempo Cuidado que viene el Warwick Vale, buen stun por parte de Syndra Entonces Vamos a ir a por... A por esto Vamos a ir a por Trinidad Y después iremos ya por el Sterak ¿Vale? Trinidad me viene bien Bacteriofago es muy buen ítem Así que vamos a ir a por ello Lástima que hemos muerto, eh, gente Hemos muerto ahí Bueno, está bien, está bien No me voy... No me voy a rayar Es una muy buena partida por nuestra parte En 15 minutos he tirado dos torres Hemos pusheado bastante Y esa Lux Que acaba muriendo Lux Es que es muy débil, tío A mí me gusta Lux Siempre y cuando seas defensivo Seas un jugador que le intenta... Bueno Que le gusta mucho farmear Porque Lux es un campeón de farmeo puro y duro Pero no puedes salir de línea Con Lux Ah, si quieres salir a mejor Pues para llevarte... Para llevarte alguna kill con el láser, ¿no? De la ultimate Pero no mucho más, la verdad Vale, vamos a llevarnos esto Debería ser fácil para nosotros Así que me la acabo llevando Y voy a pushear la top lane O lo que sea O la curación y todo Surrender al 20, dice ese Ojalá que no Ojalá que no hagan surrender al 20 Me llevo el ojo Gracias Y vamos para top Nivel 13, eh, que soy Nivel 13 A ver Vale, y la O se va No le voy a hacer chase, eh No voy a hacerle chase Prefiero, prefiero llevarme los minions Y ahora, si está por aquí Sí que hago chase Pero si no, de primeras No, prefiero los minions Siempre Siempre es preferir Llevarse los minions Que no Que no una kill Mejor se escapa Mejor te hace forzar el flash Y no vale la pena Hay que jugar con cabeza Como siempre digo Vale, bien Vamos para allá Seguimos pusheando Voy a ir al azul De hecho, creo que voy a ir al azul A ver si está No sé si está, eh Tampoco Vale, está el Warwick Madre mía, el Warwick Vale, bien Encima le metió el stun Una ralentización por aquí Y una kill por allá Vale, bien, bien, bien Las activas Es súper importante usarlas, eh Hay mucha gente Parecerá una tontería, eh Pero hay mucha gente Que no usa las activas Que se compra la Joumu Se compra la pistola X-Tech Se compra también el Zonias Pero si no lo usas Es como si no tuvieras La habilidad, ¿sabéis? Entonces es súper importante Usar esas cosas bien Vale, seguimos pusheando, eh Esta torre Esta torre de inhibidor Debería de ser de gratis Vaya ¡Dios! ¿Qué dices? One shot One shot a la Lux Sorpresa, dice Jax Qué cabrón ¡No! Estoy muerto Estoy muertísimo Me ha dado tiempo a tirar ulti Pero estoy muertísimo Y la pistola X-Tech No me ha dado tiempo tampoco He tirado la ulti antes Así que nada, bueno Me acabo matando uno bajo torre Me he tirado Me he matado a Warwick Que he hecho bastantes cosas Vamos a ir a por la trinidad Que me queda poquito Dice... Dice la vaina Que si quieren hacer su render Yo eso nunca lo entiendo O sea, si quieren hacer su render Que lo hagan Pero no le digas en el chat Haz su render Como si le estuvieras obligando ¿Sabes? Al por Pero bueno Madre mía, tío Me hace gracia Me hace bastante gracia Bueno, vamos para allá Sobre el trinket Tenemos el... Tenemos este Este trinket No me lo voy a cambiar Ahí los plays del Katix Vamos Está muerto Sin ulti Con ulti lo mata Con ulti el Katix Muere contra el Warwick Casi seguro además Pero no tenía ulti Ni tenía nada Así que meh Vale ¿Podría hacerme Nashor yo solo? No, no creo O sea, tengo Tengo dos ítems Tengo prácticamente tres Sin contar las botas Obviamente Pero creo que no es suficiente aún Prefiero seguir tirando Tirando la top Me queda nada y menos O sea, es un push Me quedan 30 segundos para el flash Y podría hacer algún play que otro Incluso Estoy viendo una penta, eh No sé Pero tengo daño para una penta de sobras En este punto de la partida Y podríamos hacerlo A ver Y la hoy Y la hoy que podría morir De hecho Va a morir seguro Ahí lo llevas Perfecto Y mirad lo que me quita, eh Mirad lo que quita Y la hoy simplemente con Que lleva ítems No, lleva una trinidad Vale Si llevara Si llevara una coraza del hombre muerto Muchísimo mejor Una trinidad no es bueno Con la hoy Es mejor una cuchilla negra Incluso Incluso antes que cuchilla negra Te puedes comprar Coraza del hombre muerto Una malla de espiras Incluso contra un jack No lo veo más del todo, eh Pero una trinidad Si, te da vida Te da Te da un poquito de resistencias Con ese bacteriófago Pero No es suficiente Y la hoy tienes que intentar aguantar Todo lo posible Vale, cuidado Me va a comer, eh Me va a comer Voy a dejar que me coma E iremos a por el Varus Ahora, vale Vale, perfecto Lo acabamos matando Y ahora va a venir Este Lo que pasa es que Seguramente Haya alguien Seguramente Segurísimo Vale, estaba Estaba hilado hoy Por ahí cerca Vale, es que No quiero Con esta vida No quiero enfrentarme A muchos más Voy a llevarme el sapo Así me curo un poquito Vale, perfecto Me llevo esto Me curo un poquito Aún me falta un poquito más Para curarme Al full de vida Y no están Vale, voy a curarme Con los minions estos Y la hoy ¿Qué tal? Es español La vaina Le estaba Le estaba contestando Y la hoy ¿Sabes? Pobrecilla, tío Me está dando hasta pera Por favor En fin De puta madre No way Ya pasó esta mierda Dice Que cabrón No way, macho No fucking way Lo siento Digo ahí Super flamer Bueno, en verdad Me da pena, eh, tío En verdad Me da bastante pena Pero es lo que hay A ver Es lo que hay Me he puesto a fedear Como un cerdo Bueno, está bien Al menos Al menos No creo que sea El típico flamer ¿Sabéis? Vale, perfecto Otro por aquí Madre mía Lo que reviento Chaval Si era tu doble Estoy metiendo ahí Golpes al teclado Pero sin ton ni son Vale, tiramos esto Para que veáis Esto podría ser Un arranque Perfectamente de plata Pero perfectísimamente Para que veáis que Con un simple campeón Podéis rushear fácilmente Una partida Vosotros solos 17-2 215 minions Perfectísimamente Podéis ganar Vosotros solos Con un Jax Y se acaba de demostrar Así que nada más Una partida Con este campeón Me da un poquito de pena Me da un poquito de pena Pero en League of Legends Es cruel También a veces Como ya digo A veces Con los palos De los campeones Acabas Acabas ganando O sea Acabas mejorando Y acabas ganando Al fin y al cabo Es la primera partida Que juego con esta cuenta En Team Vider Así que imaginaros ¿Sabéis? Ahora vamos a ver De daño infligido 30.000 Tío 30.700 De daño Minuto 24 Una brutalidad Vamos a ver De daño recibido Que tampoco está tan mal 18.700 Y después curación realizada 5.300 Pues nada Esto vendría a ser Una partida Con Jax Skin personalizada De De Ganondolf La verdad Espero que os haya gustado Muchísimo Es una lástima Porque bueno Al fin y al cabo He jugado Con las Murph ¿No? No he jugado en la main En la main Como ya digo Podéis mirarlo Incluso en el All King He jugado Y En la mayoría He acabado ganando O sea que salía Muy bien En la línea Como 5-0 6-0 Pero después se juntaba Y había muchísimo flameo Hemos perdido Prácticamente todas Y me había rayado tanto Y decía Voy a dar una oportunidad A las Murph Si gano bien La subo Si es un buen comentario Y todo Y si no la gano Pues no pasa nada Y ya Hoy no subo nada Pero creo que ha sido Una muy buena partida Creo que he enseñado Bastantes cositas En este elo Porque es plata oro Más o menos Así que espero Os haya gustado muchísimo Y poco más Como siempre Si os ha gustado Podéis darle un like Para skin personalizada Para el canal en general Y nos vemos en la siguiente Adiós